Una bolsa de sueños Y la meta de cumplirlos en un par de años En un corazón roto Que se rompe más cuando miro tu foto Porque todo lo que se va Deja sangrando las heridas Aunque tengo todo no tengo nada Aunque tengo todo no tengo nada Tengo la fe De verte otra vez Abre tus alas Cierra los ojos Vamos a vernos Otra vez Otra vez Toca mis manos Quiero sentirte Robar tus labios Otra vez Otra vez Y me he quedado Con la fantasía De que sigas a mi lado Solo te pido Solo te pido Un último abrazo Para no morir de frío Y me he quedado Porque ahora que tú Cierra los ojos Cierra los ojos Vamos a vernos Otra vez 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 Yo, me he quedado Y me he quedado Otra vez Gracias por ver el video.